Ahora, el momento en que un sujeto le prende fuego al edificio municipal de un pueblo en Iowa, lanzó cientos de papeles, los roció después con gasolina porque quería causar el incendio, era evidente. Segundos después huyó corriendo entre las llamas, pero de nada le valió porque lo atraparon. Él le dijo a la policía que no sabía por qué lo había hecho. Pero no sé qué tanto sea el tema de la disputa, eso sí no lo tengo ni idea, pero me muero de ganas por hacer la canción oficial del mundial, sería algo muy bonito.